El poeta sabe responder, escribió José Corredor Mateos al presentar en febrero de 2012 una selección de poemas del primer libro que publiqué en El Bardo. La poesía es un fondo de agua marina y creo que lo podemos recordar ante este nuevo libro, De infinito amor, Cuaderno del encierro, que es el décimo que publico en esta colección de poesía. Porque es la respuesta del poeta al encierro que todos sufrimos. Este primer volumen empieza el primer día del confinamiento, 14 de marzo de 2020, y se escribe prácticamente cada día de los meses de marzo y abril. La obra continúa y abarca todo el tiempo que fue para mí de encierro y que pasé en Barcelona y en el que escribí hasta el último día que pasé allí antes de irme un tiempo en verano, el 22 de julio de 2020. Mas aquí se encuentra ya una primera parte sustantiva y que nos la presenta y significa. Diario de impresiones, diario lírico de una vivencia universalmente compartida y que a la vez es aquí personalísima, también cuaderno de lecturas y de reflexiones sobre el acontecer de ese tiempo y las cosas de cada día. Este libro múltiple y de género híbrido, que combina en su escritura la prosa y el ensayo, en que verados con los poemas, constituye, ante todo y aún en su variedad de registros y matices, una vivencia de la poesía y es desde ella que puede por todos compartirse. Es una respuesta de la poesía, tal como se dio en mí, ante esta situación que todos vivimos. Voy a leer a continuación tres poemas de este libro. Picor de lejía en los ojos, picor intenso al acostarme y que vuelvo a sentir cuando me despierto de madrugada. Es la lejía que vuelve, la lejía de mi infancia, la lejía tan presente en todo cuando niños. Habían ido saliendo productos de limpieza más sofisticados, pero llega una infección que mata y otra vez lejía. El ejército desinfecta con lejía. La lejía que vuelve lo hace con el miedo antiguo del hombre, el miedo al contagio y a la muerte. Las antiguas pestes medievales, las plagas menos lejanas, las gripes de cuando no había tanta higiene ni defensas. Pero el hombre vuelve a estar inerme. Vuelve a acampar la muerte por las ciudades, por la tierra. Vuelve un olor intenso de desinfectante de la infancia. Lo usamos con tal profusión y en las manos gel con alcohol que se nos meten los ojos y hemos de esperar un poco para poder dormir. Lo volvemos a sentir, aunque más leve todavía presente, al despertarnos de madrugada. ¿Cuánto tiempo será? ¿Cómo irán los días? Acudo a las palabras. Acudo a la poesía para ahuyentar el miedo. Una poesía para la que tengo que encontrar papel. No sé si me bastará. Controlas el miedo, la angustia, los apartas y retienes. Los procuras dejar en el cuarto de atrás. Pero a veces un lejano olor desagradable, que no se puede soportar, pero te recuerda tiempos lejanos en que se tenía que desinfectar de manera constante y con firmeza vuelve y te dice en su vuelta que el hombre es frágil, que el hombre enferma y muere. Que puede ser una ciudad un cementerio. Hay que defenderse. Apartar y retener el miedo, pero a veces sentirlo. Escribo de madrugada. En el patio de manzana al que se asoma la galería ya despierta el día. No sea leve, nos traiga alguna esperanza, como ayer la de los niños italianos que jugaban en el piso de arriba. Ahora duermen. La casa está en silencio. Yo escribo. Yo escribo y digo el miedo que tenemos adentro. La silueta de los fantasmas antiguos que conoce muy bien el hombre y cuya silueta se dibuja cada vez que limpiamos con lejía algo. Despunta el día. Empieza a alzarse poco a poco la claridad en este patio de manzana de una casa del ensanche de Barcelona. Día de Sant Jordi confinados. Recibo mensajes de amigos que así lo indican. Sant Jordi desde los balcones. Cosas así. Sant Jordi encerrados en casa y no en las calles. El aire y el sol desde el balcón. Pero los libros son la libertad. Lo son también hoy. Por esto iba a tomar la lectura de los carnés de Camus donde los dejé, que es muy al principio. Me iba a poner a leer una libertad, un acto precioso de libertad. Leo justo donde lo dejé estas palabras de Camus. Que la vida es la más fuerte. Verdad, pero principio de todas las cobardías. Hay que pensar ostensiblemente lo contrario. Lo sabemos. Se ha puesto de manifiesto y de modo terrible estos días cuán frágil es la vida. Saber y actuar de acuerdo con esta fragilidad. Con su desamparo profundo. El desamparo cierto que es la vida. Es la valentía. Sí. La necesitamos. También la libertad. La libertad del conocer y del canto. Del ritmo de la sangre al que evoca y con el que se acompasa la poesía. De dirigirnos hacia lo primero y lo antiguo, como hace el arte. Evoco y practico hoy esta libertad y para ello cojo un libro. De infinito amor. Porque de infinito amor se hace. Con infinito amor hago este cuaderno del encierro. Y así pienso que este ha de ser su título. De infinito amor. Un título más bello y poético que el de cuaderno del encierro. Que no obstante, y en honor a la verdad y en consonancia con la realidad, merece ya de ser su subtítulo entre paréntesis. Porque en él están hechos estos poemas. En el encierro. Y éste los hace otros. Distintos. Pero aún más de infinito amor. Aún más está hecho con este infinito amor que es el amor de la conciencia y el amor de la bondad. El amor de tener tesón en ellas y de ellas no abdicar. El infinito amor que hay, que puede sentirse y haber y con el que se puede hacer la poesía.